Oración para alcanzar un imposible Amado Dios, en este día me acerco hasta Ti para darte gracias por todas las bendiciones que me brindas sin cesar Tú eres mi amigo y mi proveedor Tú siempre me das todo e incluso más de lo que necesito Por favor, dame el valor para afrontar los momentos difíciles Enséñame cada día el valor de la fe Ayúdame a recordar que Tú eres el capitán de mi vida y que después de toda tormenta siempre llegará la calma Gracias, Señor, por escuchar mi oración y reconfortar mis angustias De nada de temer, porque Tú estás conmigo y eres mi Dios quien me fortalece, me ayuda y me sostiene con su diestra victoriosa Amén Si esta oración fue de bendición para tu vida Compártela con tus familiares y amigos Con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales Y por favor recuerda Suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escríbela en los comentarios Y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga